Lo decíamos y avanza la comuna a fase 3, lo cual es importante porque aumentan los aforos, hay muchas cosas que no se podían hacer y por eso estamos en el Parque Estadio Germán Becker para conversar con el director de Deporte Municipal, con Milenko. Milenko, buenas tardes, gracias por recibirnos primero que todo. Me imagino que contentos, contentos porque este espacio es único en nuestra ciudad y cada día son cientos de personas que lo vienen a visitar. Exacto, bueno, contentos de que por fin hayamos avanzado a la fase 3, a partir del sábado todavía no, a partir de mañana sábado a las 5 de la mañana avanzamos a fase 3, lo que en el ámbito nuestro permite aumentar los aforos y volver a la práctica deportiva con relativa normalidad, manteniendo todos los resguardos sanitarios que la gente ya conoce, pero con un aforo más amplio que nos permite retomar actividades importantes que habíamos pausado durante la fase 2, como las Copas Aniversario de Temuco en diferentes disciplinas deportivas. Ahora, cuando hablamos para que la gente lo pueda entender, en fase 2, ¿cuál es el aforo que tiene? Es decir, en estos momentos, hoy día, ¿qué aforo tiene el parque? El parque tiene un aforo total de 650 personas en fase 2. Eso tiene relación con la cantidad de metros cuadrados útiles que tiene el recinto, pero además podemos ver que dentro del recinto del parque hay subrecintos, como la pista de patinaje, como las canchas de tenis, la cancha número 2, y cada subrecinto tiene un aforo específico dependiendo de la actividad que se haga dentro, pero que no excede de 10 personas al aire libre o de 5 personas en un espacio cerrado. Entonces, en fase 2 era así. Ahora, el aforo del parque en fase 3, para dimensionar cuánto, y para que la gente entienda que hay que cuidarse para no volver a retroceder en plan paso a paso. Claro, en la fase 3 ya el aforo llega a 1.800 personas. Entonces, eso permite que podamos atender sin problema a la comunidad que viene habitualmente. Aquí de lunes a jueves recibimos alrededor de 1.200 a 1.500 personas en condiciones normales. Y los fines de semana, cuando el clima está en mejores condiciones, aquí llegaban 2.500 personas por día. Entonces, ahora tenemos que restringirlo a 1.800, pero como la gente va rotando, ingresa y va saliendo, no tenemos problema en recibirlo. Ustedes ya se han estado preparando durante toda la fase 2, de hecho, estar en un proceso de mantención, no solo del parque estadio, sino que todos los recintos que dependen del municipio, incluidas las canchas de pasto sintético, que también vivieron un proceso de mantención en este momento. Así es. Bueno, en específico, las canchas de pasto sintético, nosotros las recibimos después de mucho tiempo. Estamos hablando de más de un año, dos, incluso en algunos casos, canchas de pasto sintético que en su vida, digamos, le habían hecho una mantención una única vez. Entonces, nosotros elaboramos un plan de mantención de todos estos recintos y pasamos por todos los estadios de pasto sintético, tratando de recuperarlas y hacerles una mantención. Sabemos que hay algunas carpetas de pasto sintético que ya están al límite de su vida útil y estamos levantando un proyecto para proyectar un recambio de esas carpetas. Pero, mientras tanto, tenemos que hacerle mantención, estamos reparando algunos parches, poniendo algunos pedazos de esta carpeta sintética que se ha dañado, que se ha roto. Entonces, hemos ido trabajando en eso. Pero, además, cierres perimetrales, se destruyen las rejas permanentemente, el corte de pasto, hermosear todo el entorno de los recintos, en los gimnasios, el proceso de sanitización, pintura, reparación de grifería en los camarines, en los baños, cerámicas, palmetas, pintura de los parques de Calistenia. Entonces, prácticamente, recambio de focos. Estamos cambiando los focos de los estadios por tecnología LED, que es más eficiente y que brinda mayor luminosidad. Entonces, es un proceso lento, es progresivo, los recursos son limitados, pero aprovechamos esta pausa que nos dio la fase 2 para poder ir avanzando ágilmente en todo eso. Y hemos avanzado. La gente va a notar algunos cambios importantes en los recintos. Bueno, las multicanchas que dependen del municipio, también que fueron muy utilizadas en esta fase 2 porque al aire libre se podía practicar deporte con un tope de 10 personas máximas. Es decir, se podía ir a jugar un baby fútbol o un básquetbol al aire libre en esos espacios, aprovechando que las condiciones climáticas también nos acompañaban en el verano. Bueno, con las multicanchas sucede algo bien particular. Las multicanchas no están administradas bajo el Departamento de Deportes ni tampoco bajo un departamento específico dentro de la municipalidad. Las multicanchas están abiertas, son un espacio público para toda la comunidad. Por lo tanto, no hay alguien que las administre, salvo algunas en particular, como la multicancha de campos deportivos que está dentro del recinto o la multicancha que está en el sector Las Quilas. Por ejemplo, hay otras multicanchas que nosotros podemos administrar. Pero hay un departamento que se encarga de reparar los tableros, de reparar las rejas y de hacer la mantención, digamos, regular. Lo que nosotros queremos hacer y queremos levantar un proyecto es recuperar algunas de las multicanchas, ¿cierto? Y transformarlas. Pero lo queremos hacer con la comunidad, con la junta de vecinos o con los vecinos que estén en torno a esas multicanchas y ver qué es lo que quieren. A lo mejor ponerles una carpeta de pasto sintético, sacar los tableros de básquetbol y dejarlas solo para la práctica del fútbol, del futsal o algo similar. O transformarlas en canchas de básquetbol de 3x3, donde podamos instalar también tableros más bajos, porque los tableros de las multicanchas están a 3 metros, son tableros de adultos. Pero si instalamos tableros más pequeños, podemos incentivar a que los niños también puedan participar. O también pensar en una multicancha que permita el desarrollo del vóleybol, quizás con arena y trabajar el vóleybol playa. Porque yo desafío a los amigos que nos están viendo, ¿cuántas personas han visto gente jugando vóleybol en una multicancha? Prácticamente nadie, o sea, es muy poco común verlo. Entonces, quizás si habilitamos un espacio para el vóleybol playa, un rectángulo de arena, los parantes, tengan un espacio para jugar vóleybol. Entonces, queremos levantar esos proyectos en la comunidad, con los vecinos, en algunos sectores, tener un plan piloto y de esa forma poder recuperar algunos de estos espacios públicos. Yo sé que tú siempre has trabajado en torno al deporte, trabajando incluso con jóvenes y con niños. Y qué bueno, ¿sabes qué? Qué bueno escuchar lo que se piensa en estos proyectos, porque en definitiva en este momento estamos a nivel mundial como uno de los países con los jóvenes más obesos. Entonces, el poder levantar este tipo de iniciativas sería clave pensando en que el deporte es importante para la salud y lamentablemente en esta pandemia ha sido uno de los ámbitos más castigados por las medidas de prevención que se han realizado y por eso es tan importante y queríamos conversar acerca de este retorno a fase 3 porque contar con un espacio como el Parque Estadio habilitado y con otros recintos que se van a empezar también a utilizar con distintas actividades es clave para el desarrollo de la actividad física. ¿Cuáles son los horarios que tiene el Parque Estadio para funcionar y cómo lo tiene que hacer la gente? ¿Tiene que venir con su pase de movilidad? ¿Cómo funciona? No, el Parque Estadio funciona desde las 9 de la mañana hasta las 20, 30 horas pero ahora a fin de marzo retomamos el horario de invierno por lo tanto vamos a evaluar el horario de cierre pero el horario de cierre se va a anticipar ya cuando la luz natural del día desaparece nosotros creemos que tenemos que adelantar un poco el cierre por una razón bien particular este parque no solo tiene infraestructura deportiva aquí también convive mucha naturaleza aquí hay, saben que tenemos una laguna con patitos que hay flora, que hay fauna entonces la luz artificial también genera un impacto nocivo sobre todo el medio ambiente sobre esta flora y esta fauna entonces creemos que es importante considerar estos aspectos ambientales que hoy día son muy relevantes saber que en este parque conviven otros seres vivos y que necesitan también de que cuando la luz natural se extingue que no se altere su ciclo normal de funcionamiento con luz artificial entonces tenemos que buscar un punto de equilibrio en ese sentido y poder regularlo pero por hoy hasta las 20, 30 horas el parque está a disposición de la comunidad de lunes a domingo y lo otro ¿cuándo se retoman las competencias? en este caso se estaba realizando la copa aniversario de Temuco en el fútbol ¿cuándo se retoma esa competencia? mira, teníamos una parrilla de alrededor de 25 actividades aniversario vinculadas al deporte y al ejercicio que las tuvimos que suspender solamente pudimos desarrollar el campeonato de voleibol voleibol playa porque se podía por aforo donde se juegan duplas y también el campeonato de tenis aniversario de Temuco que se jugó en singles pero ahora este domingo ya se retoman las copas aniversario de fútbol en los diferentes estadios de nuestra comuna en los diferentes macro sectores y ya estamos haciendo la solicitud de permisos correspondiente a las autoridades como carabineros para que nos autoricen a realizar la corrida que teníamos proyectada espero que para la segunda o tercera semana de marzo ya podamos contar con esta corrida familiar una gran masiva de fitness de baile entretenido abierta a toda la comunidad y también estamos pensando en una cicletada familiar grande son al menos tres de las actividades que vamos a recuperar de la parrilla de aniversario y que las vamos a hacer ahora en marzo aprovechando de engancharla también al contexto del mes de la mujer queremos que las mujeres salgan conmemorar cierto este mes que se les reconoce la trayectoria de las mujeres cierto y las luchas sociales de las mujeres pero en este caso vinculadas al deporte y al ejercicio así que las dejamos invitadas sí y además Carlos nos estaba mostrando las canchas de tenis Miguel Ángel canchas de primer nivel que tenemos acá en Temuco nada que envidiarle a otras canchas en el país cierto Milenco no nada de hecho hace bueno justo antes de la fase 2 se desarrolló un campeonato nacional G1 el G1 es la elite sub-18 del tenis nacional y nos felicitaron por el espacio por las canchas por la infraestructura por la logística del desarrollo de la competencia bueno los funcionarios que tenemos a cargo del recinto también son gente que sabe también de tenis así que ese fue como la guinda de la torta o sea comprobamos que efectivamente son recintos de primer nivel si no está muy bonita la cancha ahí está jugando Roger Federer con Rafael Nadal si Carlos a propósito de eso quería preguntarle cómo fue esta iniciativa de hacer jugar padres con hijos resultó fue gente y si continúa por ejemplo fines de semana para ir a encontrarme con usted Carlos sé que a usted le gusta el tenis y quiero desafiarlo a un partido ¿quién trae el tanque de oxígeno si Miguel Ángel para evitar para evitar problemas me pregunta Miguel Ángel desde estudio que estaban realizando estos partidos con padres e hijos cómo funcionó eso se sigue haciendo se va a seguir haciendo sí creemos que lo podemos retomar ahora para marzo queremos proyectar un campeonato de tenis solamente femenino también vamos a proyectar un campeonato de tenis para novicios y cuarta categoría que son como los más principiantes y también un campeonato duplas y un campeonato mixto veo en ese campeonato de duplas una buena oportunidad para poder invitar a los papás y a los hijos a que formen duplas y puedan competir ¿cómo funciona? ¿cómo puedo pedir? porque me está retando jugar un partido Miguel Ángel entonces ¿cómo podemos pedir la cancha? ¿cómo funciona ese proceso? ¿y tiene algún costo asociado? ¿cómo funciona para la gente que quizás no sabe cómo se hace ese proceso? exacto hay varias modalidades la primera es que las canchas son de uso gratuito todavía son de uso gratuito y abiertas a la comunidad de nuestra comuna ¿cierto? de Temuco pueden hacer las reservas a través de nuestra aplicación no se hacen reservas presenciales hay una app que se llama Deporte Municipal Deporte Municipal la pueden descargar desde el App Store también y a través de esa aplicación pueden hacer reservas de espacio tanto para las canchas del Parque Estadio como para las canchas de Labranza en el Parque de Labranza tenemos dos canchas de tenis de las mismas características que también están a disposición y la otra opción es contactarse con la Asociación Local de Tenis quienes también cuentan con horario de ellos y aquellas personas que se quieran integrar quizás tomar clases o aprender un poquito más no solo venir a jugar lo pueden hacer a través de la asociación a quienes nosotros le hemos asignado horario también son los dos mecanismos que hay entonces yo estoy aquí descargando la aplicación ahí está viendo que no la estoy viendo la voy a mostrar para que la voy a pedir a acá no sé si la acomodo no, no, no si estoy recién abriéndola Miguel Ángel que está no sé si vamos a la sombrita para que se pueda que se pueda ver ahí aparecen noticias ¿cierto? ya las actividades que tienen y me imagino que al medio ahí en los tres ah ya aquí aquí estamos buscando la recinto el recinto ah ya selección actividad tenis por ejemplo coloquemos el 7 el 10 ya coloquemos el 10 el jueves 10 a la coloquemos a la 9 de la mañana tempranito a la hora que abre realizar búsqueda la carganda me dice que en la abranza tienen a las 9 a las 10 y a las 11 disponibles el día jueves ahí está mira aquí la voy a mostrar a ver Carlos aparecen todos los recintos juntos sí aparecen todos todos los recintos que tienen cancha de tenis mira yo voy acá voy acá donde dice esta es la la aplicación ahí se va a acomodar estoy lo tengo la sombrita para que no se refleje tanto sí ahí alcanzamos a ver le colocamos recinto cierto y acá me aparece esto le coloco tenis mira ahí aparece la fecha que le puse 10 de marzo la hora puse una hora temprano y le coloco realizar búsqueda ahí está realizando la búsqueda ahí me da el complejo labranza que en el complejo labranza hay hora disponible a las 9 a las 10 y a las 11 de la mañana el día el día jueves y uno selecciona la hora y hace la la reserva propiamente tal la aplicación se llama si hay en el paso siguiente la aplicación se llama Temuco uno la busca en no Temuco Deporte Municipal la busca en en Google Play en la App Store o también pueden entrar a la página para poder reservarla ahora es súper importante contar con estos mecanismos porque es mucho más práctico a lo mejor la gente está trabajando y quiere ir un día sábado y así se programa para poder ir a hacer la práctica deportiva en Google Play en Google Play en Google Play en Google Play